Un saludo muy afectuoso a las y los cursantes de la maestría y literatura infantil y juvenil de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta videoconferencia la la voy a dar yo, de Hernán Rodríguez, el autor del libro que ustedes manejan en el módulo Historia de la Literatura Infantil y Juvenil. Este tema amplio, importantísimo para quien va a hacer una maestría en literatura infantil y juvenil, está tratado ampliamente en el libro. Esta conferencia es como una introducción y una guía para la utilización de este libro que lo mismo puede ser iluminador que abrumador. Pero ya en el curso de la conferencia se verá por qué esta trayectoria por la literatura infantil y juvenil del mundo comienza por algo que yo lo llamo la prehistoria. Con un nombre que es un poco una metáfora, ¿no? ¿Qué se llama prehistoria? Historia se piensa cuando una cosa de la que hacías historia ya existe y se puede llegar a ella por documentos, por una cantidad de fuentes. Pero a veces hay etapas anteriores que sin tener esta categoría de algo histórico anuncian, inician esta historia. Esto pasa también con la literatura infantil y juvenil. Bien, este periodo que se llama prehistoria es en su extensión temporal enorme. Lo vemos por las fechas. Tenemos aquí la figura de Agustín de Hipona para la Iglesia Católica, San Agustín para todos los filósofos y pensadores del mundo. Esta figura importantísima es simplemente Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, en el año 354 a 430, vive. Y la obra a la que nos vamos a referir está en 397 a 400. Y ahí hay un salto enorme en el tiempo de casi mil años a dar con personas del Renacimiento ya. Erasmo de Rotterdam y Luis Vives, el español. Y Montaigne. ¿Qué pasa con la literatura infantil y juvenil en este periodo? Que no hay propiamente literatura infantil y juvenil en el sentido de una literatura que se escribe para los niños, hacia la cual se guía a los niños y de la cual disfrutan los niños. Pero hay ya indicios que podemos sorprender por algunos resquicios de que el niño lee, lo cual es un método importante, ¿no? Este fenómeno de que el niño lee. Veamos el caso de Agustín, San Agustín de Hipona. Él, después de haberse convertido, escribe un libro que se llama Las Confesiones, único en su tiempo. Es un recuento de su propia trayectoria hacia esa llegada a Dios. Es un libro muy religioso, casi místico. Comenzando desde la infancia, eso es importantísimo, porque, entre otras cosas, como se verá en otro módulo, que es la historia cultural de la infancia, por primera vez aparece el niño, se le da importancia al niño, se piensa que el niño tiene una entidad. Bueno, este niño, al que presenta por primera vez de la humanidad este hombre genial que fue Agustín de Hipona, la mente más brillante de los primeros siglos cristianos, en Las Confesiones toca el asunto de la lectura. Tenemos en el libro que dice que no es que fuera desobediente por elegir cosas mejores, sino por amor al juego en cuyas competencias amaba las mayores victorias y porque se halagaban mis oídos con relatos de ficción que me apasionaban ardientemente. El niño, reúndo las obligaciones serias por el juego y por el justo de lo que llama en el latín falsis fabelis, que algunos han traducido fábulas y no, no es una buena traducción porque en esa época Agustín perfectamente sabía lo que eran las fábulas, sabía ya las fábulas de Sópolas, de Fedro. No, no, no. Fabelis hay que traducirlo como cosas de ficción, cuentos, un poco. ¿Qué libros leía? ¿Cuáles eran estos libros de ficción con los que se halagaba, que le fascinaban al niño Agustín? Dice, aquellas con las cuales era agarrado consentimiento por no sé qué errores de neas y lloraba a Dido muerta que se mató por amor. Esto nos remite directamente a Benelda, el famoso poema épico, en verso, escrito por Virgilio, la gran epopeya de Roma, en la cual hay mucho de aventura, mucho de hazaña, pero lo que más le fascinaba y lloraba, dice, por Dido muerta, porque Eneas, el héroe de Troya que va llevando a los dioses de Troya hacia una nueva ciudad, un nuevo destino que iba a ser Roma, que iba a fundar él, tiene que superar algunas dificultades y algunas tentaciones, pudiéramos decir. Y uno fue Dido que se enamoró perdidamente de Eneas y quiso detenerlo. Eneas es el héroe. Eneas, después de haber cedido momentáneamente a esa pasión, se sacudió y siguió su camino hacia su destino. Y Dios se suicidó. No era un tema tan religioso, tan devoto como los que se daban de lectura en el tiempo. Eso es lo que le hacía llorar. Lloraba contido, muerta. Esta es la primera vez que damos en la historia de la humanidad con un niño fascinado por la lectura. que después siente que eso ha sido hasta un poco malo. Ya les decía que es un libro muy religioso, entonces la lectura le apartaba de la buena vía. Pero es lo que le fascinaba. Tanto como el juego. saltando muchos siglos, saltando toda la edad media en la cual no encontramos nada. Es impresionante, ¿no? Tantos siglos en que hubo un gran desarrollo teológico, un gran desarrollo en el avance del pensamiento político, todo, pero en el campo literatura para niños o niños que leían no damos nada. Un silencio absoluto. En el Renacimiento que es superaba la edad media una vuelta a los autores griegos, latinos, a los grandes libros de la antigüedad, esa recuperación de la antigüedad, ese renacer de la cultura antigua. Por eso se llama el Renacimiento. La figura más importante del Renacimiento, al menos en su primer momento, es Erasmo de Rotterdam, el gran pensador de Rotterdam. Erasmo en una obra que tuvo mucho éxito, muchísimas ediciones de paso para este momento ya se ha inventado la imprenta. Los libros comienzan a tener una circulación enormemente mayor que la que tenían antes. Hasta este momento, miremos las fechas, 1516, comienzos del siglo XVI, recuerden 1492, es cuando Colón llega a América. En este tiempo en que se redescubre la cultura antigua, Erasmo llega al aspecto de la lectura. En este momento en que, como hemos dicho, ya se ha hecho la imprenta, en la Edad Media los libros se copiaban, se copiaban a mano. Por eso, el lugar donde se hacían los libros eran los monasterios, donde había una de las ocupaciones ordinarias de los monjes era sentarse en grupos y que uno les leía un libro y ellos iban copiando el libro y así se hacían tantas copias del libro, cuántos escribientes estaban. Y eso explica, por ejemplo, muchas equivocaciones que se dan en algunas copias de algunos libros. Bueno, Erasmo tiene un libro que circuló muchísimo que se llama Los Coloquios y en los coloquios ya hemos hablado de la invención de la imprenta, es interesante tener esa fecha, es 1455. Ya los coloquios de Erasmo que son de 1516 ya se imprime. Erasmo dio una importancia muy grande a la lectura, a la lectura desde los niños, desde las primeras etapas de la educación. Esta importancia que dio a la lectura le llevó a crear un método de lectura y a exigir que los maestros fueran capaces de guiar a los niños, a los jóvenes en la lectura. El método de Erasmo se llama la prelección y curiosamente el gran humanista ecuatoriano Aurelio Espinosa Polit manejó ese método, él también manejó la prelección que consiste en que el maestro conoce mucho el libro que da a leer a los niños, los jóvenes y puede guiarles cuando les va leyendo en el aula el libro. En esta época hay que pensar que también la lectura era en voz alta. El paso a la lectura silenciosa va a ser un paso muy grande que va a venir después. Los coloquios de Erasmo parecieron que eran poco religiosos. Erasmo era una persona que trataba de secularizar la cultura. Efectivamente, sus obras no son tan piadosas o religiosas y por eso muchos diálogos de estos muy estrictos lo miraban con mucha recelo. Luis Vives que es el humanista español trata de adaptar los coloquios para que los niños españoles accedan a ellos sin tener esos peligros de mucho secularismo de un sentido muy crítico. La última gran figura de este periodo que llamamos la prehistoria es una de las grandes figuras del renacimiento que es Montaigne que escribe Montaigne es una figura que lo que hace en su vida es escribir no le interesaba más que escribir él era un noble un conde y tenía un castillo y lo que quería es meterse en su castillo envolverse bien en mantas porque era muy friorento y escribir y escribir y escribir solamente un encargo del rey le sacó para que fuera alcalde de la zona cumplió como pudo ese encargo y volvió a seguir escribiendo su obra fundamental en la historia de la literatura son los ensayos recogidos en dos grandes tomos él alude en uno de esos pasajes en que recuerda su infancia alude a esos libros con que la infancia se regocija y esto es fundamental en una historia de la literatura infantil porque esta va a ser una de las claves de la buena literatura infantil los libros con los que los niños se regocijan eso está en Montaigne se ve por los escritos de Montaigne que se procuró se prohibía a los niños la lectura de esos libros con los que se regocijaban pero Montaigne tuvo la suerte de tener un maestro que se separó de esas exigencias tremendas de separar a los niños de la lectura de los libros del placer y dice toleró mi inclinación a la lectura un preceptor avisado que supo diestramente conllevar esta protección y ocultar algunas otras faltas menudas y gracias a él devoré de una sentada estamos ya en lectura silenciosa y una lectura de placer devoré de una sentada primero Virgilio y luego Terencio Virgilio el autor de la gran epopeya de la que ya hablamos la eneida Terencio escribió teatro después Plauto y el teatro italiano otros autores del teatro atraído por el encanto de los asuntos de dichas obras en la literatura infantil va a ser siempre fundamental el asunto la peripecia lo que llamamos el argumento si el maestro hubiera cometido la imprudencia de detener bruscamente el furor de mis lecturas no hubiera sacado otro fruto del colegio que el odio de los libros como acontece a casi toda nuestra nobleza ¿cuánto hay para leer en este texto si el maestro le prohibía el acceso a esos libros placenteros lo único que había sacado era que odiase la lectura lo que dice sucedía con todos los jóvenes que se formaban en establecimientos educativos de la nobleza que trágico es pensar como esto se proyecta hasta hoy de cuantos niños y jóvenes de nuestros colegios del ecuador en pleno siglo XXI se puede decir que lo único que sacan en lectura y en amor a la lectura de escuelas y colegios es un aborrecimiento de la lectura que que anuncio que que primera que primera expresión de este de este conflicto ¿no? mi preceptor se la arreglaba de modo que simulaba mover y así excitaba mi apetito por la lectura al par que me mantenía en una disciplina indulgente para los estudios obligatorios esto es más o menos el planteo ya verán porque lo he llamado prehistoria ¿no? muy pocos muy pocos rasgos muy poco que recuperar en tantos siglos pero lo que hemos recuperado muy interesante como que estaban ahí las semillas de lo que iba a ser esta gran historia de la literatura infantil y juvenil y venimos a otro a lo que llamo yo los primeros pasos aquí tenemos tres libros posiblemente hay alguno más pero de mucha menor importancia son otros libros fundamentales el uno es el que solemos llamar Fenelon sin más su propio nombre era François de Salignac de la Mot Fenelon el otro es Jean de la Fontaine los dos son franceses y el tercero es italiano Giulio César Croce estamos en lo que se suele llamar el despotismo ilustrado ese periodo en que en Europa empiezan a darse los grandes reyes que agrupan en sus cortes además de estadistas de economistas también agentes de cultura por eso se llaman déspotas porque son reyes no se sujetan a nada a constituciones nada de eso pero ilustrados porque les interesaba la cultura fundaban academias en fin en una de esas cortes la más brillante de entonces en Francia Fenelon el abate Fenelon un hombre de altísima cultura miembro de la cadenia francesa y escritor de muchas cosas le encargan la formación del príncipe del príncipe heredero un jovencito muy niño todavía muy difícil y él comprende que es importante aprovecharse del gusto a la lectura para darle una lectura pero como buen abate y hombre muy muy religioso piensa que la Ilíada donde están las aventuras que le parecen las más hermosas que se han escrito en la humanidad es un libro un poco pagano de muchas cosas sensual un libro propio de la antigüedad griega y trata de hacer una versión cristianizada podemos decir de la Ilíada o sea contar las aventuras pero él cuenta las aventuras del hijo de Ulises que va buscando a su padre y ese es el libro las aventuras de Telémaco es un libro muy propio del tiempo en medio de esas aventuras que llega de Telémaco una parte a otra parte se dan una serie de discursos de alto valor moral pero como literatura infantil muy discutibles ¿no? muy difícil que un niño se interese por eso o sea no hace propiamente literatura infantil aunque ya tenemos a una persona que hace un libro expresamente para que lea un niño y de hecho él dictaba el libro lo dictaba un amanduense un empleado y él sacó una copia efectivamente e hizo una edición y parece que tuvo mucho éxito y Charles de La Fontaine que también es un hombre de altísima importancia en Francia en la corte del rey Sol miembro de la academia escribe unas fábulas que hasta ahora se leen se editan se revitan las famosas fábulas de La Fontaine en el año 1668 a 1679 son diferentes libros de fábulas que aparecen en diferentes años dedica el libro al delfín el delfín era el hijo del rey un niño que se preparaba para ser rey y por eso se ha pensado que era un libro escrito para niños pero no es así La Fontaine usando la forma fábula o sea animales en pequeñas historias con una moraleja una enseñanza muy clara en la que los actores son animales que eso es la fábula tocó problemas muy serios de su tiempo por ejemplo todas las injusticias de ese dominio del poder lo presentó en la fábula del lobo y el cordero están bebiendo en el mismo arroyo el lobo y el cordero y el lobo le dice estás ensuciando mi agua y el cordero le dice no pero si el agua viene donde estás tú ¿cómo te puede ensuciar el agua? y por varias razones que le dan el cordero al lobo él lo acaba matando el poder real el poder del despotismo al que no le interesan razones la gran razón es la fuerza esa esa lección la forjó en esa fábula injusticias del tiempo esos problemas están metidos en las fábulas pero la forma fábula la versificación este juego del cordero o del sorbo y el cuervo y tantas otras fábulas famosas hicieron que estos libros sean gratos para los niños y han seguido siendo todavía se leen y un profesor puede hacer un maravilloso uso de estas fábulas para sus niños sus alumnos el caso de Croce es diferente tampoco es hecho para niños la historia de Bertoldo y Bertoldino a la que siguió ya muerto Croce siguió Cacaceno es creo un personaje un rústico un hombre totalmente del pueblo de aspecto tosco poco elegante pero de un tremendo ingenio y un ingenio crítico casi burlesco que va a la corte y en la corte le ponen a prueba su inteligencia y él siempre se ríe de la corte y sale adelante tiene mucha malicia es un libro de crítica en esa época de las cortes absolutas en la que el rey estaba rodeado de cortesanos que le que le atendían en todo le hacían la corte de ahí el nombre de cortesanos él hace un libro de crítica a esos poderes de burla de esos poderes un libro delicioso de humor no sé si se siga leyendo pero cuando en mi casa de niño había el libro de una linda edición de Herber y mis padres me lo leían a los leían a mí y mis hermanos y yo también los leía después solo y disfrutábamos mucho del libro esos son los primeros pasos de los que vemos que ya se escriben textos que de alguna manera están destinados a los niños y damos un gran salto y ya estamos en la literatura infantil y juvenil el cuento y grandes libros de que se apropian los niños uno de los aportes a la literatura del renacimiento es el cuento el cuento es una creación moderna no no hay cuento en la edad media ni cuento propiamente en el mundo griego y latino bocacho que se le puede considerar el padre del cuento moderno por su libro el de Camerón fíjense los años del de Camerón son 1350 a 1353 se llama el de Camerón que quiere decir deca émeros 10 días porque en una ciudad amenazada por la peste en Italia en Milán 10 personas caballeros y damas se retiran a un castillo y para entretenerlos ese retiro forzado que podía ser aburrido se dedican a contar cuentos y cada día cada uno de ellos cuenta 10 cuentos cada uno de ellos cuenta un cuento entonces como son 10 cada día se cuenta 10 cuentos después de los 10 días son 100 cuentos el de Camerón son 100 cuentos no son cuentos escritos para niños dice Bocacho que era pensado en lo que se llama las gentiles mujeres dice y quien cualquiera que fuese negará que ese auxilio procede darlo antes a las gentiles mujeres que a los hombres o sea él piensa dice que es más importante dar estas lecturas de entretenimiento porque estas son lecturas de entretenimiento son historias un poco pícaras muy graciosas muy ingeniosas dice no estas hay que darlas más bien a las mujeres si que ellas en sus delicados pechos esconden timoratas y vergonzosas sus amorosas llamas que así cobran más fuerza que las ostensibles como lo saben quienes las han saboreado y saborean además las mujeres viven sumergidas en sus voluntades y placeres por las órdenes de padres madres hermanos y maridos es una visión muy interesante muy real de la situación de la mujer ellas tienen la mujer tiene muchos afectos muchas pasiones pero todo ese fuego vive un poco apagado sometido por órdenes de padres madres hermanos y maridos y están recluidas las más de las veces en el círculo reducido de sus cámaras donde permanecen casi ociosas queriendo en un instante lo que dentro de la misma hora dejan de querer y debatiéndose en pensamientos diversos que no es posible que sean siempre alegres y si en ellas alguna melancolía hija de fogosos deseos sobrevive en su mente es forzoso que se guarde si nuevos razonamientos no la expulsan y aún todo esto que alegro es sin contar que las mujeres son mucho menos susceptibles de confortarse que los varones o sea que la situación penosa de las mujeres encerradas sin poder disfrutar de sus sentimientos de sus emociones aburridas aplastadas por primero por el padre y la madre y después por el marido les quiere dar un desfogue una escapatoria y esos son los cuentos según nos dice Bocacho esas mujeres muchas eran jóvenes y yo pienso más bien en mujeres jóvenes porque habla de muchos sentimientos de pasiones y de la opresión de padres esto es el libro del Bocacho es una verdadera fuente de planteamientos del cuento y una verdadera fuente de problemas de su tiempo de personajes de su tiempo realmente fascinante pero obviamente no no fue hecho para niños Bocacho lo destinó un poco a las pobres mujeres que no tenían otra manera de entretenerse pero la idea de la literatura de entretenimiento para esos grupos humanos que no tienen posibilidad de otro de entretenimiento en España don Juan Manuel escribió y escribió en romance en esta época en la edad media todos los libros importantes se escribían en latín e incluso en el renacimiento los libros más importantes de Erasmo de Rotterdam como el elogio de la locura está en latín está en latín Juan Manuel que era un cortesano él no era un bonje ni era un profesor universitario sino un cortesano un caballero escribió libros para formar a un joven para ser caballero para los jóvenes de la nobleza las únicas posibilidades para la vida eran el ejército o la corte o sea ser un un hombre de estado un poco o ser un guerrero y para formar a ese caballero escribió algunas cosas dentro de las cuales es muy importante como literatura para jóvenes el conde lucador en el que usó un elemento muy interesante para literatura infantil que son los ejemplos ejemplos tomados de la antigüedad de diferentes autores para sacar alguna enseñanza en esta en este bullir del cuento que era como el hallazgo el hallazgo más importante de la literatura en el momento hay algunos libros fundamentales que han perdurado que no son tampoco literatura infantil el uno famoso es de Chaucer el inglés cuentos de Canterbury otra vez la misma el mismo esquema que creó Bocacho aquí es un grupo de peregrinos que están yendo a Canterbury a en la peregrinación al sepulcro de un santo y en esos largos viajes en entonces en caballo a caballo que se llevaban días y que tenían que hacer noche en varias posadas también para no aburrirse resuelven contar cuentos y cada uno de los que están en la en la expedición en la peregrinación aquella cuenta un cuento otra vez estamos aquí con una enorme cantidad de personajes con vida del tiempo todo esto es fascinante pero no es literatura infantil en España se trató de hacer y se hizo con bastante éxito adaptaciones este es el problema de las adaptaciones que empieza a aparecer son libros con demasiada riqueza con demasiada belleza como para que no nos llegue a ellos el niño pero tal como están los libros y menos que nunca ahora que nuestros jóvenes ya no leen ninguna cosa un poco difícil por más placentera que pueda ser entonces se hacen pequeñas adaptaciones cogiendo los argumentos que realmente son muy interesantes Estraparola escribe un libro que se llama Lempiacevoli Noti Las noches del placer que sigue manejando el mismo tema la misma forma de literatura que hizo Boccaccio cuentos para para placer para diversión no todavía de los de los niños Basile Jean-Baptiste Basile que no publica en vida pero después de muerto aparece un libro que se llama El Cuento de los Cuentos y al que también se lo conoce como El Pentamerón porque son cuentos contados en cinco días él sí alude a los oyentes más pequeños ese texto es muy interesante dice en la introducción en una parte acceder durante los cuatro o cinco días que aún les restan para descargar la panza a relatar al día cada una con un cuento seguimos el mismo esquema de Boccaccio varias personas que cada día cada una con un cuento de aquellos que las viejas suelen contar para regocijo de los más pequeños yo diría que tal vez es la primera vez que hay en toda la historia de la literatura a los más pequeños regocijándose con cuentos y contando alguien contándoles cosas a ellos cuentos o sea literatura las viejas ya vamos a ver cómo esto tiene un peso especial en libros muy importantes ya hechos para los niños un poco más adelante es interesante en Basile esto que el texto el libro dice aquí liberado liberado de utilitarias moralidades todo lo que se daba a los niños era utilitario y moralizante estos libros de cuentos se liberaban de eso y de los lugares comunes de los que se contaba a los niños en estas historias las doncellas son astutas y libres para el amor el mirto y pueden llegar a ser salvadas la gata cenicienta los necios a veces salen a antes al hielo fíjense temas que vamos a hacer después en otros grandes autores de cuentos para niños el gato con botas está aquí los necios a veces salen a antes y los reyes pueden ser lascivos los hombros bondadosos y hay hasta lo escatológico en este mismo florecer del cuento estamos con el que podría llamarse y tenerse por el primer libro de literatura infantil de Charles de Rott nacido en 1628 y muerto en 1703 e historias o cuentos de antaño con moralejas que aparece en 1697 aquí en Quito celebramos el tercer centenario de la aparición de este libro como un libro mío que se publicó los cuentos de Perrol es un pequeño conjunto de cuentos 8 o 10 cuentos que además Perrol no los tuvo como sobre importante es muy interesante Charles Perrol fue académico francés tiene obras enormes como el gran sus grandes discursos sobre el predominio de los antiguos sobre los modernos cosas así que nadie lee ahora si sobrevive Perrol con una fama bien cimentada es por este librito de cuentos que ni siquiera lo quiso sacar con su nombre y salió con el nombre de su hijo por lo cual muchos han creído que propiamente el hijo fue el autor no por correspondencia íntima sabemos que el autor fue él y que estos cuentos los contaba a sus hijos no los inventa totalmente un poco recoge de lo que se contaba de la tradición oral pero él está de una forma muy moderna una forma muy brisante es espléndido el francés de Perrol y esos cuentos siguen siendo cuentos preferidos para los niños aquí está por ejemplo el gato con botas aquí está Cenicienta aquí está Caperucita Roja curiosamente cuando uno lee Caperucita Roja en la versión original porque muchas versiones le suavizan ciertas cosas o piel de asno duda de que eso sea escrito para niños lean el final de Caperucita Roja y verán una alusión sexual tremenda que hay ahí o lean piel de asno piel de asno el problema de piel de asno es una chica que tiene que huir porque su padre está enamorado de ella y quiere casarse con ella porque ella es la única que puede igualarse en belleza a la reina que murió y ella tiene que huir y por eso es muy etapada con una piel de asno pero qué tema qué tema y esto nos da otra idea importante la literatura infantil da a los niños los grandes problemas no es una literatura inocua que se queden cosas vanas fáciles no, no a veces toca los grandes libros de literatura infantil han tocado problemas muy de fondo esto comienza con Perro y siguiendo en este mismo momento del cuento este momento en que se escriben libros se publican libros la imprenta ha obrado una revolución tenemos un caso muy especial Jean-Marie Le Prance escribe en 1757 un libro muy grueso muy grande que se llama Le Magazine des Enfants Magazine era un nombre que servía para esos libros que recogían un montón de cosas historias cosas de geografía cosas de religión una especie de texto escolar medio enciclopédico esos eran los magazines Jean-Marie Le Prance después de haber tenido un matrimonio muy poco feliz en su en su Francia natal fue a Inglaterra y Inglaterra se empleó como tutora como maestra de un pequeño grupo de nobles de niños nobles y para ellos escribía el magazine era como el texto que manejaba todo lo que les enseñaba pero dentro de estas actividades puramente didácticas ella les cuenta un cuento no sé si les contaba más pero este cuento está en ese magazine de Sanfants el cuento es la bella y bestia este nombre a todos ustedes y todos ustedes les enseguida les dejó un cuento no es como los cuentos de vacile por ejemplo no bella y la bestia se han hecho una cantidad de versiones varias veces se ha llevado al cine obviamente muchas veces de esas se le ha maltratado terriblemente en el cine este cuento es una pequeña obra maestra es literatura infantil a plenitud bueno también los cuentos de Perrol también los cuentos ya estamos en plena literatura infantil el entre los libros que ustedes manejan no sé si lo tienen ya o lo van a tener hay un libro muy grueso muy grande que se llama los cuentos más bellos del mundo son cinco cuentos en una traducción mía porque a mí no me satisfacen muchas traducciones me parecen que falsifican muchas cosas no dan la exactitud de lo que dio el autor por eso me he visto obligado a traducirlos y después de eso viene un análisis de esos cuentos en lo lingüístico en lo literario y estilístico en lo simbólico en lo esotérico en todo de tal manera que cada cuento está analizado en más de 100 páginas el cuento tiene cuatro páginas Bélle y la Beste tiene cuatro o cinco páginas otro de los cuentos que estaría analizado es Cenicientas Cenicientas tiene cinco páginas entre los cuentos más bellos del mundo con este análisis profundo que permite sacar tantas cosas esta Bélle y la Bestia y esto nos dice algo importante para la literatura infantil la gran literatura infantil es riquísima de contenidos tú no puedes leer una y otra vez ciertos cuentos y siempre se sigue encontrando cosas y de pronto viene un crítico que escribe un libro y hace otra nueva interpretación del cuento y tiene razón también eso está en el cuento la gran literatura infantil que vamos a ver es una literatura a veces de enorme importancia en las propias literaturas locales y aquí ocurre otro asunto interesante que es el de las mil y una noches otro libro que todos ustedes habrán oído no sé si lo habrán leído y si lo han leído no sé cuántos de ustedes lo leyeron en la versión original es un libro grueso amplio riquísimo de cosas de una sensualidad no es un libro para niños no es un libro para niños este libro que recoge cuentos historias tradiciones de muy variado origen de Persia de Arabia hasta alguna de India lo incluye en un cuento en cuentos que va contando una cortesana de un rey que solía estar con una mujer una noche y matarla después y ella para que no le mate para diferir esa cosa cruel de la muerte va contándole cuentos y nunca los termina en la noche para poder seguirlos al día siguiente y con esta ficción se cuenta cuentos mil y una noches no es un libro para niños y es un libro riquísimo para acercarse al mundo oriental en el año 1710 a 1712 por primera vez Europa el común de la gente europea los grandes orientalistas si lo conocían pero el común de los lectores europeos no conocía el libro y el embajador Galant hizo una traducción al francés y popularizó las libros de anoches y entonces los niños y los que dan lecturas a los niños hallan que en ese libro hay algunos cuentos absolutamente fascinantes lo sacan lo sacan del libro les dan una versión a veces arreglan un poquito las cosas muy complejas y esos cuentos se convierten en parte del patrimonio de la literatura infantil universal nombro solamente dos tres Alibaba y los 40 ladrones que todos los conocemos Aladino y la lámpara maravillosa y la historia de Zimbabue del marino más o menos por el mismo tiempo damos con algunos cuentos más largos al que en unas novelas propiamente ya que se han convertido en parte de la literatura infantil Algunos los hemos leído de niños y otros tratan de adaptarlos para los niños lo cual a veces es excrimina la manera como lo hacen ¿no? Aquí están mencionadas dos obras ambas pertenecen a la historia de la literatura cada vez va a ser más común el fenómeno de que las grandes obras de literatura infantil que vemos aquí son sin más grandes obras de la literatura de las literaturas nacionales del tiempo es el caso por ejemplo de Daniel Defoe Robinson Crusoe eso es parte de la literatura inglesa del tiempo es una obra de riquísimo sentido simbólico el náufrago que llega a esa isla y tiene que empezar a rehacer toda la civilización a base de los pocos elementos que ha rescatado el náufragio no fue escrito para niños fue escrito como un mensaje de optimismo para los comerciantes de la city para los grandes negociantes para el espíritu inglés mercantil es una especie de elogio optimista de lo que puede hacer el hombre y la civilización pero la historia resulta interesantísima para los niños y los jóvenes el caso de Jonathan Sweet autor de viajes de Gulliver que son cuatro viajes la gente solamente conoce dos el público medio solamente conoce dos Gulliver el país de los enanos y Gulliver el país de los gigantes pero hay dos más no es un libro para niños ni Jonathan Sweet no lo escribió para niños es un libro duro amargo Sweet era un personaje muy crítico penetraba tanto las miserias de la sociedad que obviamente sus obras eran duras entonces es una especie de enorme metáfora de las aberraciones de la sociedad de su tiempo Gulliver el náufrago rodeado en esa sociedad de todos enanos o al revés el náufrago siendo él un pequeño enano frente a una sociedad de grandes gigantes son grandes símbolos de aberraciones humanas pero la historia resulta fascinante eso de un náufrago que llega a un reino que es de seres diminutos y que pasa con él la serie de peipecias son fascinantes para el niño otra vez damos con el problema de la adaptación suite en su complejidad en su amarga crítica de la sociedad eso no no es lectura de niños casi ni de jóvenes requiere lectores muy maduros pero la peripecia la aventura eso sí es fascinante para los niños entonces inevitablemente se han hecho ediciones un poco suavizadas un poco adaptadas de estas historias la historia última por ejemplo la de los caballos judimans esa ni siquiera la han tocado jamás para niños porque ese es un reino en el cual una sociedad dominada por los caballos los caballos son los señores de la sociedad los humanos son seres tan miserables que están en chiqueros en corrales ya pueden ver un poco el sentido terrible de la crítica de su hijo damos un paso largo en la historia de la literatura universal que también es un paso en la historia de la literatura infantil y juvenil es la llegada del romanticismo el romanticismo que verán ustedes por los años llega a finales del siglo 18 comienzos del siglo 19 estamos hablando de años como 1806 1813 1812 1812 1820 digamos las dos primeras o tres primeras décadas del siglo 19 es el tiempo romántico comienzo en el siglo 18 los primeros votos románticos son muy anteriores a las llegadas del siglo 19 el romanticismo fue una reacción contra toda la literatura clásica todas las formas más clásicas de la literatura anterior el romanticismo propugnó la libertad una libertad para toda la literatura para toda la vida pero por supuesto también para la literatura que depende tanto de la vida que es testimonio de la vida y por otro lado también una una ida a las raíces se había hecho una búsqueda de lo clásico de lo griego latino no no ahora se busca las raíces propias de cada pueblo las más profundas raíces eso es el folclore ya vamos a ver cuánto pesó el folclore en la literatura del tiempo y en la literatura infantil y el misterio antes era todo claro todo organizado todo ordenado ahora el romanticismo en estas grandes búsquedas de libertad da con el misterio da con lo extraño ya pueden ustedes estar pensando en Hoffman estar pensando en Edgar Allan Poe ese hallazgo del misterio de lo sombrío también es otro rasgo del romanticismo en pleno romanticismo Von Arning y Clemen Brentano dos de los grandes poetas alemanes del tiempo y de los grandes damos con el caso aquí de estudiosos de poetas de autores de literatura que al mismo tiempo son hombres de enorme cultura escribe publica un libro que se llama La cornucopia de los jóvenes y otro que se llama La cornucopia de los niños entre 1806 y 1808 cornucopia es el cuerno de la abundancia esa imagen mitológica de un cuerno del que salen todas las riquezas pues esa imagen la aplican a la literatura esta cornucopia que hacen ellos es una fuente un baúl digamos donde están todos los tesoros literarios y son los populares los que pueden gustarle al joven y más tarde al niño son cuentos son canciones son recitaciones son adivinanzas todo ese mundo riquísimo de la literatura infantil eso hacen Von Arning y Brentano lo hacen con toda la conciencia de que están haciendo algo realmente profundo serio que tiene que ver con las raíces mismas de la riqueza del pueblo alemán los hermanos Grimm dos que son Jacobo y Guillermo son guiados por Von Arning son casi contemporáneos pero Von Arning ejerce un magisterio sobre ellos y el magisterio en que consiste en hacerles ver toda la enorme riqueza que hay en el folclor y quienes son los que guardan el folclor donde se puede encontrar esa riqueza profunda de los pueblos en la gente campesina no en las universidades no, no ahí no está está en la gente campesina en lo que cuentan esas viejas que han oído esos cuentos de sus abuelas y se han ido transmitiendo así los hermanos Grimm cuando oímos los hermanos Grimm solamente pensamos en unos autores de cuentos los hermanos Grimm son dos figuras de altísima importancia en la cultura alemana son grandes autores de gramática de diccionarios la mejor gramática alemana del tiempo es obra de uno de ellos muchas obras las hacen juntos después mientras Guillermo Grimm se va yendo cada vez más por los cuentos infantiles Jacobo se desprende de ese mundo y se dedica más bien a los otros campos eran profesores universitarios son gente de un altísimo nivel estudiosos de las raíces de la lengua autores como les digo de ese diccionario y en búsqueda de esas raíces de la lengua es como van relacionándose con los campesinos y las historias que cuentan los campesinos y eso es lo que recogen en un cuento que aparece esta fecha es fundamental en la literatura infantil en la historia en 1812 al 22 donde salieron varios tomos lo que titularon los cuentos para niños y el hogar al comienzo no lo pensaron como un libro para niños pero los que se apropiaron del libro lo hicieron suyo son los niños tanto que Brentano les hizo ver que un libro que estaban manejando como nadie los niños y que en las casas las abuelas leían a los niños había un cuento de una crueldad que no era adecuado para niños es un cuento en que dos niños se juegan a degollarse y los Grimm sacaron el cuento de una nueva edición que hicieron que eso muestra que ellos ya estaban totalmente convencidos de que estaban haciendo un libro de literatura infantil que hasta ahora es fundamental donde están una enorme cantidad de cuentos si ustedes ven algunos cuentos en Pernol verán que después tienen una versión en los hermanos Grimm los mismos cuentos varían un poco en detalles y eso es por las diferentes fuentes pero hay una raíz común o sea ese cuento sabían los pueblos primitivos europeos lo mismo en Francia que en Alemania que en Sajonia y por eso las pequeñas variantes pero en el cuento en último término es el mismo en ese libro del que ya les hablé los cuentos más bellos del mundo está un cuento de los hermanos Grimm que es Hansel y Gretel podían haberse puesto otros pero Hansel y Gretel es una auténtica obra maestra de literatura infantil Hansel y Gretel se puede volver una y otra vez y ustedes cuando manejen ese libro verán todo lo que se puede sacar de enseñanzas simbólicas de enseñanzas de todo orden de ese cuento en pleno romanticismo hay un autor alemán que penetra en cambio en el aspecto del misterio pocos autores han calado tan honda y tan bellamente en lo extraño en lo misterioso en lo fantástico como Hoffman obras como el puchero de oro varios de sus cuentos del enano sin abrio no es tampoco literatura infantil totalmente muchos de sus cuentos si han sido como asumidos por los niños y utilizados por los que dan lectura para los niños y también en pleno romanticismo tenemos otra obra que ha perdurado y que hemos leído no sé si todavía los jóvenes de ahora lo siguen leyendo pero con verdadera fascinación que es Doctor Frankenstein de Mary Shelley en una en esos enormes inviernos largos y terribles que hay en Europa metidos de este grupo de varios intelectuales poetas en una casa cercanos por la nieve y las temperaturas Mary Shelley que era esposa de uno de los grandes poetas escribe cuenta esta historia que después escribe que es el Doctor Frank Gistey que es la historia o el mito del Doctor Frank Gistey muchos dicen Frank Gistey como que fuera el monstruo no, no Frank Gistey es el Doctor que se le ocurre la idea de poder crear vida vida humana o sea ser humano y hacerlo ideal o sea escogiendo el mejor cerebro posible y los mejores órganos posibles y los mejores músculos posibles y crear realmente ese ser hasta ahí suelen llegar las historias pero luego viene una cosa muy profunda porque ese ser que realmente empieza a ser humano quiere una compañera y entonces ya ese es un drama para y es un final trágico ninguna de las adaptaciones cinematográficas o literarias que yo haya leído de esto tienen nada que ver con el original esto pasa casi siempre con los clásicos hay que ir al original y esta historia va a través de originales no de adaptaciones hay adaptaciones de los viajes de Gulliver que hacen de esas 400 páginas riquísimas 20 páginas con ilustraciones eso es una burla eso no pertenece a la historia de la literatura infantil sino a la historia de las aberraciones hechas en nombre de la literatura infantil uno de los aspectos importantes del romanticismo fue el volcarse hacia la historia a la historia antigua y tratarla los literatos en un toro de aventura en un ritmo de aventura y entonces tenemos grandes libros históricos de aventura fascinantes para niños para jóvenes sobre todo para jóvenes tenemos Walter Scott todas sus novelas todas sus novelas debería leer un joven serían riquísimas esa lectura pero por de verdad un nombre Alvanhú que es del año 1819 Victor Lube el gran novelista y poeta francés hace Notre Dame de París que se conoce como el jorobado de Nuestra Señora de París también tiene una cantidad de versiones cinematográficas Alejandro Dumas hace obras como Los Tres Bosqueteros es una una incursión en la historia de Francia pero en plan de pleno Fossettin la palabra Fossettin aparece en este momento y es clave en la historia de la literatura infantil los grandes con la imprenta han venido los grandes periódicos este tiempo es un tiempo de grandes periódicos periódicos que circulan por miles de ejemplares y lo que más atrae a los lectores es el Fossettin lo que se llama el Fossettin eran novelas que iban apareciendo por capítulos en cada número del periódico un capítulo y los Fossettines eran lo que atraía a los lectores y cuando tenían los grandes periódicos un Fossettin de Dumas eso multiplicaba por tanto la venta entonces los autores de Fossettines llegaron a tener pagos enormes enormes Dumas gastaba tanto como ganaba pero ganó ganó miles miles de Dumas y entonces también está Paul Febal otro de los grandes autores de Fossettines de él la literatura infantil ha recuperado se ha apropiado por el jorobado o Enrique de la Garder más adelante ya pasando el romanticismo ya hay una etapa que es más bien de realismo ya se va a la sociedad y a los problemas más reales de la sociedad saliendo de ese mundo de aventura de misterio propio del romanticismo también vamos a hacer Fossettines algunas de las grandes obras de Chávez Tickens fueron hechas como Fossettin es curioso ¿no? el Fossettin era como la telenovela del tiempo actualmente no creo que los niños y jóvenes escuchen las telenovelas deciden las telenovelas esas son para las como decía para las damas que se aburren en solitarias y eso pero en este tiempo los niños y jóvenes eran grandes lectores del Fossettin pero también las damas de casa y las señoras y todo pero luego en esto del cuento de la novela histórica de la aventura otra vez damos con un gran cuentista en este periodo otro cuentista que es fundamental para la literatura universal sin más y para la literatura infantil que es Edgar Allan Poe su libro de narraciones extraordinarias el de los cuentos de lo grotesco y lo arabesco tienen cuentos que siguen siendo gran lectura para niños y jóvenes y damos un salto más este nuevo salto tiene un título muy significativo dice los grandes escriben para niños y jóvenes primera obra de plenitud de la literatura infantil y juvenil esta plenitud consiste en que grandes autores autores importantes de sus literaturas escriben expresamente para niños y jóvenes y a su vez que los niños y jóvenes como que se apropian de grandes obras de literatura y teniendo en cuenta que en esta época el mercado pesaba tanto en la literatura ya hemos visto que los folletines decidían la venta de los periódicos del tiempo como el mercado pesaba tanto y el público infantil era tan enorme entonces esto incentivaba que se publiquen obras para niños y en este momento se ha dado un paso también que les decía del romanticismo al realismo de lo puramente fantasioso fantástico misterioso extraño a problemas de la vida real a lo que hay en la vida real sin descontar el manejo de la fantasía por supuesto aquí pensemos en la figura en la primera gran figura de esto el primer gran autor de literatura porque es un gran autor de literatura en su danesa es autor de dos novelas de obras de teatro pero todo eso ha quedado en un muy tercer plano lo que está en el primer plano y ha hecho la grandeza de este personaje y su nombre en la historia de la literatura como autor de literatura infantil es Andersen Hans Christian Andersen que desde 1835 escribió más de 160 cuentos entre los más de los cuentos más bellos del mundo hay uno de Andersen la sirenita pudo haber sido el patito feo una cosa muy curiosa ya les he dicho que la literatura la gran literatura infantil a la que merece hacer historia se caracteriza porque tiene problemas muy profundos no rehúyen las cuestiones más duras de la vida las cosas más profundas no es un divertimento ligero o vano no Andersen vuelca en sus mayores en sus mejores cuentos en los cuentos más desgarradores más bechos vuelca sus grandes problemas sentimentales sus grandes problemas existenciales como pase la sirenita todas sus frustraciones amorosas porque la vida amorosa de Andersen fue un desastre todo esto está volcado en la sirenita y el patito feo no es sino una gran metáfora del mismo despreciado un poco como patito feo que después resulta que es un cisne un cisne reconocido en toda Europa tan importante como Tickens en su tiempo fueron muy amigos Tickens y Andersen y entonces tenemos que hablar con la figura de Charles Tickens Charles Tickens una auténtica cumbre de la literatura inglesa de todos los tiempos al que se vuelve una y otra vez para los ingleses como dicen ahora obras de culto todas las obras de Tickens son obras de culto los ingleses se las saben de memoria pero de los pasajes pero son novelas largas pero pero fascinantes por el dramatismo por el humor Charles Tickens hizo su propia biografía en David Copperfield su autobiografía y yo la he leído toda una larga primera parte con niños y niñas de 13 14 años de un primer curso y fue fascinante la lectura Charles Tickens abordó los problemas más duros del niño en la sociedad de su tiempo esa sociedad era que comenzaba la industrialización y había grandes masas obreras que vivían en unas condiciones de miseria explotados todo ese todo ese mundo que en Inglaterra donde primero se desarrolló la industrialización el capitalismo industrial todos esos grandes problemas los recogió Tickens y obras como Oliver Twist indudablemente este libro porque queda todavía todo el final del siglo XIX y luego ya la llegada al siglo XX este enorme florecimiento esta enorme explosión pudiéramos decir de la literatura infantil en el siglo XX se llega a crear un premio que es tan importante como el premio Nobel que es el premio Andersen las figuras de literatura infantil que hacen solo literatura infantil son figuras claves en varias de las literaturas yo diría que eso comienza en este momento que estábamos viendo con Andersen con Tickens con un libro que no debería haber dejado de ser leído por ningún estudiante de esta maestría leído entendido a fondo que es Alicia en el país de las maravillas cuídense de adaptaciones cinematográficas no eso no hay que ir al libro porque muchísimo de la grandeza de libros verbal toda la crítica de la ciudad de su tiempo toda la burla del mundo adulto está en lo verbal muchas veces en fin este este mundo tan amplio ante el cual recién nos estamos asomando al siglo XX está en el libro pero ya tiene ha sido esta introducción a la literatura infantil que hemos hecho en este poco tiempo que hemos tenido eso capacita la lectura de todo el siglo XX no sé si en este momento abrimos un pequeño espacio para preguntas si usted alguno de ustedes quiere hacer una pregunta sobre lo ya visto o prefiere que sigamos un poco más pregunta ¿alguna inquietud? sí el cierre sería pues esta especie de asomarnos un poco como que hemos subido toda esta larga pendiente de la historia de los primeros siglos y nos asomamos al siglo XX y el siglo XX como se lo verá en la historia cultural de la infancia es el siglo del niño se lo ha llegado a llamar el siglo del niño a medida de la importancia que se da al niño la importancia de la literatura que se destina al niño que cantidad de corrientes de tendencias de autores grandes autores de la literatura si más que hacen alguna obra para niños pero otros tantos autores de enormes canidades literarias que hacen solo literatura para niños esta es una síntesis digamos a grandes rasgos de lo que es el siglo XX bueno espero que con esta introducción ustedes disfruten y aprovechen lo más que se pueda de esta historia de la literatura infantil que no había que no había y que es un gran servicio que a través mí un poco pero es un gran servicio que hace a sus cursantes la Universidad Técnica Particular de Loja goto Gracias.